¡Hola! Soy Goku. Han pasado años desde la última vez que nos vimos y quiero invitarlos a que vean mi nueva serie. Después de algunos años de haber dedotado a Majin Buu, unos sujetos sumamente poderosos aparecieron frente a nosotros. Sus nombres son Teens, el dios de la destrucción y Shampa. Ambos son dioses legendarios. Voy a entrenar mucho para pelear contra ellos y volverme más fuerte. Próximamente se estrenarán los episodios de Dragon Ball Super. ¡No se los pierdan! ¡No se los pierdan!